Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches, feliz viernes para todos. ¿Me están viendo? ¿Estamos conectados? Espero que sí. Espero que estemos en la conexión. Déjenme revisar los mensajitos. Vamos a ver si ya estamos. ¡Sí! Ya ingresamos al videíto. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que estén comenzando ya este fin de semana con el pie derecho. Por fin llegó el viernes. Déjenme revisar si me están viendo en estos momentos. Y como siempre, déjenme activar el chat para saludar a la primera personita que escribió un mensaje en el chat. A ver, vamos a poner... Aquí está. La primera personita que nos escribió es Berta Bedoya y es de la ciudad de Guadalajara, México. Ahí está. Berta Bedoya, un besotototote, grandototote para ti. Muchísimas gracias por haber sido la primera personita en comentar el día de hoy. Vamos a mandar besitos a todas las personas que estén ahorita conectados. Aquí está Dora Wizard que nos escribe en cambio desde la ciudad Juárez, Chihuahua, México. También Alejandra Zavala, nos escribe desde Nueva York. Y por aquí veo a alguien desde República Dominicana, Ana Julia Valenzuela. También veo a alguien por aquí de Colombia, Tatilu Vilan. Un besito para ti, Tatilu. También veo a una compatriota mía conectada, Vini. Besitos a este Ecuador. Y a Gretchen Montalvo que nos está escribiendo desde Puerto Rico. Oigan chicos, ¿cómo me escuchan el día de hoy? He estado tratando de mejorar el audio. He andado ahí moneando, moneando las configuraciones del micrófono. Déjenme saber si escuchan mejor el audio el día de hoy porque la semana pasada se escuchaba un ruidito. Entonces espero que hoy día se escuche menos ese ruidito. Un besito para Ceci Canseco que nos escribe desde Veracruz, México. Veo que bastante gente mexicana está conectándose. Y justamente el caso del día de hoy es un caso ocurrido en México. El que vamos a hablar, del que vamos a discutir. Abby Mendoza, besito para ti. Hasta Argentina. Joana Flores dice que sí, se escucha bien. Chévere, muchísimas gracias chicos. Cari Love, también escucha bien. Ajá, me dicen que están escuchando bien. Y aquí, Damien Elcaraz, escribe desde Sinaloa y dice que está viéndolos en vivo con sus hermanas. Dice que no se pierde ninguno de mis videos. Muchísimas gracias, Damien. Y alguien por aquí desde Panamá está escribiéndonos. Aquí está, José Manuel, nos escribe desde Panamá. Y se me fue uno. A ver, aquí está. Ah, no. Aquí, se me fue. Un besito para Heidi Falcón. Se me fueron dos mensajitos. Lo siento chicos. Pero es que cuando están pasando rápido, no logro agarrar los mensajes, los comentarios. Y para Leti Pérez, un besito para ti. Hasta Texas. Oigan chicos, déjenme un ratito quitar el chat un ratico y hacerles como que una pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero como siempre, una introducción y de ahí mando unos saludos hasta esperar que se conecten más gente. ¿Ok? Ya llevamos cinco minutos. Esperemos a que YouTube le avise a las demás personas. El caso del día de hoy, decidí presentarlo porque una de ustedes me envió un enlace, un screenshot y me dijo, Vane, lee esto. Entonces, leí lo que me envió y a partir de eso comencé a investigar más y más y más. Entonces, me impactó tanto que decidí traerlo el día de hoy, hablarlo con ustedes y escuchar sus opiniones. Es un caso que se trajo a la palestra pública en días recientes, el 6 de octubre de este año. O sea, hace nueve días atrás. Estamos 15, ¿verdad? 15 de octubre estamos hoy día. Bueno, hace más de una semana, la activista Frida Guerrera publicó un tuit y en ese tuit da a conocer un caso, el caso de Braulio N. Y en ese caso, ella expone lo que haya sucedido con dos pequeñas menores de edad de 7 y 12 años y pedía que replicaran, que compartieran el caso para que casos como el de Giyari y Diana no volvieran a suceder. Y que se sepa de las dos pequeñas que no se las olvide. Porque justamente a finales de septiembre, Braulio N., el agresor, fue sentenciado. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Les voy a contar todo el caso. Les voy a contar también los antecedentes, lo que contó la madre de Braulio N. Habló de la vida que llevó con sus hijos. Y detalles de lo que ocurrió el 29 de noviembre del año pasado, de 2020. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de ese caso que ocurrió en el municipio de Tecamac, México. ¿Ok? Entonces, dicho eso, déjenme saludar. Vamos a regresar otra vez al chat. Déjenme saludar otra vez por aquí. Melanie Rodríguez dice que este es el primer directo que ve. Gracias, Melanie. Un besito para Lore Vargas, que nos está escribiendo desde Ecuador. Isabel, gracias Isabel por estar aquí presente el día de hoy. Cuéntenme, chicos, ustedes han escuchado el caso del que vamos a hablar el día de hoy. Las personas que viven en México seguramente escucharon el año pasado, a finales del año pasado, este caso. Cuéntenme, ¿lo escucharon o simplemente fue un caso que se perdió, entre otras noticias, en México? Luna dice, la vida que él haya tenido de pequeño no justifica las terribles acciones que hizo ahora adulto. Exacto. Jomagi, nos escribes de Cali, Colombia. Un besito para Mariela Quintana. Un besito para, nuevamente, Jomagi. Jomagi, ya te envié saluditos, Jomagi. Taiz Molina dice que no lo había escuchado este caso. Daena Carrillo dice que tampoco vio este caso. Me seguí viendo. Se me están pasando muchísimos los mensajes, entonces no puedo leerlos a todos. No manden un mensaje muchas veces, porque si no se, este, por ejemplo, mira, Jomagi, ya te saludé. Gracias por estar aquí. Pero no envíes el mismo mensaje, porque si no, este, se satura el chat y no puedo leer otros mensajes de otras personitas que también quieren, quieren comentar. Patatún Patata dice que no, que tampoco escuchó este caso. Un besito para Violeta Manso, que nos está escribiendo desde California. María Fernanda dice que sí, alcanzó a ver este en vivo. Ay, por fin, YouTube está avisándoles. A ver, ¿cuántas personas estamos conectadas ya? A ver, me parece que estamos 265 personas conectadas. Esperemos cinco minutos más y comenzamos con el caso, ¿les parece? A esperar a que YouTube siga avisándoles, además, personitas. Luna tampoco escuchó este caso. Ilse Martínez dice que tampoco escuchó este caso. Isela Flores tampoco escuchó el caso de Braulio N. Bueno, parece que no han escuchado este caso. ¿Y saben qué? Eso es lo triste, y creo que por lo que la activista Frida Guerrera da a conocer este caso justamente porque fue uno de esos casos que se perdió entre las noticias. Recién vino a sonar en septiembre de este año por la sentencia de Braulio N. Entonces, sí, lamentablemente no se dio a conocer. ¿Cómo se tuvo que haber dado a conocer? Cuando yo comience a contar la historia se van a quedar impactados. Yo me quedé impactada. Se lo estuvo contando inclusive a Ángel. Le conté el caso. Y él me dijo, wow, o sea, es increíble. Entonces, ahí estuvimos debatiendo. Y sí, por eso también decidí presentarlo el día de hoy para replicar, compartir el caso y que estas dos pequeñas no sean olvidadas. Y que de cierta manera, al escuchar casos como este, nos haga reflexionar a todos nosotros al momento de elegir nuevas autoridades que nos representen en los parlamentos, en los congresos, en sus países, en las asambleas, si saben, las personas que entran a legislar y que al final no escuchan casos como estos, no lo analizan y no traen nuevas modificaciones a las leyes. Entonces, como ciudadanos, tenemos que enterarnos de estos casos para que la historia no se vuelva a repetir. El problema de dejar pasar una historia y no conocerla es que se vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, creo que... Oh, muchísimas gracias para Ingrid Boix que me envió un super chat. Muchísimas gracias, Ingrid. Muchísimas, muchísimas gracias por ese super mega hiper chat. Y Gemma Barrientos dice que por fin está en un en vivo. Gracias, Gemma, por haber estado hoy aquí. Un besito hasta Acapulco. Y bueno, chicos, ¿qué tal si comenzamos ya con el caso? Ya han pasado 12 minutos y ya somos 309 personas. Más o menos esa es la cantidad de personas que siempre reviso que hayan. Entonces, ahí comienzo a hablar del caso. Entonces, comencemos con el caso, con la introducción. A ver, déjenme quitar un notico el chat. Y aquí viene la historia. Como les mencioné hace unos instantes, la activista Frida Guerrera es la que da a conocer la semana pasada el caso de las niñas Jit Yari y Diana de 7 y 12 años. Este caso ocurre el año pasado, el 29 de noviembre de 2020. Cuando ocurre, la verdad es que no se tenían claras o no se tenían, mejor dicho, los hechos, no se sabían cómo habían ocurrido exactamente. Porque la única persona que estuvo en ese lugar y que también fue afectada y agredida quedó inconsciente por un día. Y después de un día, es esta persona que es la madre de los involucrados, o sea, de las niñas y del atacante, de Braulio N. Menor de edad, 17 años de edad. Entonces, la historia de esta madre, de Erika, Erika N., es una historia que vemos repetidas en muchos lugares. Una historia de una madre que quiere cortar el vínculo que existe en su familia de violencia. Ella tenía un esposo que es el padre de sus tres primeros hijos, Rubén. Erika dice que cuando queda embarazada de Rubén, ella estaba contenta, estaba feliz, comenzaba su matrimonio. cuando se enteró que iba a ser madre, estaba alegre. Fue en el año 2003 cuando nace su primer hijo, Braulio, la persona de la que vamos a hablar el día de hoy. Él nace y su esposo, el señor Rubén, dice que todo era para su hijo. O sea, era un hombre evidentemente machista, era un hombre que para él las mujeres no eran nada, todo tenía que hacer para los hombres. Entonces tenía marcado el amor simplemente hacia su hijo varón. Ella se da cuenta de esto, Erika, cuando nace su segunda hija, Jiyari. Ella nace en 2008, cinco años después de Braulio. Y aquí ya comienza a darse cuenta que todas las cosas era para su hijo, solo para él. Si necesitaba comprar la comida, Rubén, su esposo, solamente le iba a dar dinero para que le compre a Braulio. Como que su hija, como que Jiyari, no existiera, como que no lo mereciera. Y era evidente, no era algo que ella creyera. Era evidente y él mismo lo decía, Rubén. Y aquí comienzan lo que cuenta la señora Erika que comienza las peleas, comienza a denigrarla a ella, a denigrar a su hija. Y se sentía mal. Ella, sin embargo, quería seguir, o sea, rescatar su matrimonio. Cuando comienza a pensar en dejar a Rubén y llevarse a sus dos hijos, a Braulio y a Jiyari, ella se entera que estaba embarazada de su tercera niña, de Diana. Y esto pasa en el 2013. Entonces, en 2013 nace Diana y cuando nace la señora Erika fue como que reafirmó que se tenía que separar de su esposo Rubén, del padre de sus tres hijos. Ella supo que tenía que separarse de él porque no pudo más, no pudo aguantar que todas las cosas fueran solamente para su hijo Braulio y que sus otras dos niñas fueran renegadas, maltratadas. Decide separarse y la señora cuenta que se llevó a sus tres hijos. Se llevó a Braulio, se llevó a Jiyari y se llevó a Diana. Se fue con ellos. para este entonces cuando se va la señora se mudan a Tecamec perdón, municipio de Tecamec en México y dicen que ella comenzó a trabajar y el marido bueno, el ex marido no le mandaba ni un solo peso, ni un solo centavo, nada para sus hijas, como que él no tuviera hijas solamente estuviera a su hijo Braulio. Braulio había cumplido dos años de edad y desde ese momento Braulio comenzó a tener las mismas actitudes que tenía el padre, o sea, Rubén. Se portaba mal con la mamá, se portaba mal con las hermanas, no las quería, ella trató de corregir eso, de hacer, o sea, de darle amor a su hijo, pero ella dijo que era imposible porque él era un niño muy malcriado, le alzaba la voz, le quería inclusive alzar la mano a la mamá y le decía yo me quiero ir con mi papá. Entonces la señora Erika cuenta que le dijo está bien, ándate con tu papá, quédate con tu papá Rubén y yo me voy a quedar acá con tus hermanas y lo envió a la casa del papá y aquí comenzó la ida y la avenida de Braulio y bebenía, se portaba mal con el papá, venía a llorar a la mamá que el papá lo hacía trabajar y para esto Braulio ya no quería estudiar, se dijo, un día dijo no quiero ir a la escuela más y la mamá cuenta que Rubén su esposo le dijo que bueno si no iba a estudiar pues se pusiera a trabajar y lo llevaba a trabajar con él. Entonces venía Braulio llorándole a la mamá diciéndole que las manos las tenía con callos, que ya no se quería ir con el papá y la señora volvía a decirle qué hace entonces conmigo hijo y se quedaba con ella. Pero cuando se quedaba con ella el dinero de la señora el poquito dinero que la señora lograba reunir para la semana para la comida para pagar la renta ese poquito dinero se desaparecía no lo encontraba y cuando le llamaba la atención a Braulio Braulio se enojaba con ella y se iba de la casa y se iba nuevamente con su papá y eso se hizo una rutina o sea Braulio cada vez que se peleaba con su papá venía a la casa y era para robar el dinero a su mamá y a sus hermanas la señora decía bueno lo que pasa es que él está así por lo que es adolescente porque seguramente porque me separé de su papá o sea busca darle como una justificación y por eso entenderlo y no retarlo y como dice la misma señora yo no le podía cerrar las puertas a mi hijo porque era mi hijo era mi hijo no le podía cerrar las puertas a pesar de estas banderas rojas que ya mostraba desde el niño ok ¿qué pasa? la señora Erika comienza una nueva relación una relación con un hombre que ella estaba contenta estaba feliz que cuidaba a sus niñas o sea ayudaba a las niñas era un hombre decente comienza una relación y y tiene un hijo ok queda embarazada su cuarto hijo y este hijo era un varoncito de nombre Diego y aquí es cuando comienza todo el fatal desenlace tiene el niño y dice la señora que en 2019 Braulio volvió a la casa de su mamá a sí mismo llorando que mi papá o sea la misma historia mi papá me trata mal mamá déjame quedarme otra vez aquí ya Braulio había nacido y ya tenía casi tres añitos perdón no Braulio Diego el niñito el bebé entonces Braulio en 2019 le dice a la mamá que quiere regresar con ella está bien le dice la mamá nuevamente ella decía es mi hijo yo no le voy a cerrar las puertas a mi hijo Braulio se queda entonces iba y venía iba y venía hace que algunos meses se iba sí pero lo mismo desaparecía el dinero ¿qué pasa? el primero de julio de 2020 miren anoten esa fecha ténganla en su mente esto fue el año pasado imagínense en plena pandemia primero de julio de 2020 Braulio se encontraba en la casa déjenme revisar un poquito los mensajes que ustedes me dicen chicos ok a ver Braulio se encontraba en la casa de su mamá y la señora Erika cuenta que no tenía dinero para contratar una niñera entonces dijo a ver si mi hijo mayor está aquí en la casa yo le voy a pedir que se quede cuidando a sus hermanitos a los menores a Diana a Jerry y a Diego que los cuide pero para esto Giyari que era la niña de 12 años de edad la señora Erika cuenta que era una niña bastante dulce bastante buena y ella cuidaba a su hermanito a Diego lo cuidaba sin embargo la señora quería tener a alguien más grandecito entonces dejaba a Braulio cuidando a sus hermanos a sus tres hermanos pero la señora Erika nunca tenía plena confianza en su hijo mayor y por eso siempre estaba llamándolos por teléfono siempre les marcaba cada hora ella trabajaba a 10 minutos de su casa trabajaba en un restaurante entonces cuenta la señora que ella se desvivía por trabajar porque no recibía ni un solo peso en todos los años de su ex esposo Rubén por sus niñas ni siquiera por Braulio que estaba ahí con ellos entonces ese primero de julio de 2020 cuenta la señora Erika que se va a trabajar pasa la primera hora llama a sus hijos y ya le contesta la llamada la niña de dos añitos todo estaba bien aparentemente luego la señora pasa unos minutos más y llama Braulio Braulio le llamaba a la mamá diciéndole mamá voy a llamar a una ambulancia porque algo le pasa a Diego le dijo así a la mamá y la mamá dijo ¿cómo que algo le pasa a Diego? si no responde no sé como que está inconsciente le dijo así Braulio a su mamá primero de julio de 2020 la señora llama a su nueva pareja al padre de Diego van corriendo hasta la casa viene una ambulancia se llevan al pequeño niñito infante al hospital y en el hospital le dicen nos sentimos señora no hemos podido hacer nada el niño ya ha llegado sin vida dice la señora Erika que desde el primer o sea desde la llamada telefónica que le dio su hijo desde ese momento ya supo que en su corazón supo que no había sido un accidente que era Braulio el que le había hecho algo a su hermano lo supo o sea lo sospechó ustedes saben esa esa intuición detienen a Braulio las autoridades y comienzan a preguntarle los investigadores a preguntarle pues que qué estaba haciendo con los hermanitos que por qué los niños o sea qué sucedió o sea que les relatara todo lo que había sucedido cuando ellos cuando él quedó al cuidado de sus hermanos el relato todo normal así entonces en la en el hospital recordemos esto el año pasado primero de julio 2020 se acuerdan cómo estaba la situación en el mundo entero cómo estaba México cómo estaban los hospitales lo recuerdan julio fue junio julio fueron meses terribles terribles entonces la señora dice que los doctores le dijeron que se trataba de o sea el niño había perdido la vida pero de formas naturales ¿ok? de una forma natural que esto era un el síndrome me fue el nombre pero nosotros lo conocemos así comúnmente como la muerte de cuna ¿qué han escuchado? ese término bueno hay un término científico acaba de ir el nombre síndrome de infantes en fin le dijeron que esa era la causa del deceso de la criatura de dieguito entonces bueno la señora dijo bueno si me están diciendo esto las autoridades ¿por qué voy a sospechar entonces voy a seguir sospechando de Braulio ¿verdad? eso le decía como que su mente pero su corazón seguía con esa espina con esa espina con esa espina y le reclama Braulio le reclama y le dice llegando a la casa dime qué hiciste con el niño dime la verdad tú le hiciste algo y dice que Braulio se puso como loco que no y se fue de la casa se fue nuevamente con su papá Rubén lo que hacía siempre y una semana después una de sus hijas pequeñas se acercó donde con su madre donde Erika y dice que la niña le dijo a la mamá mamá yo te quiero decir que ese día que que estaba Braulio cogió a Diego y se lo llevó al cuarto Bravo y lo puso a dormir a la fuerza le puso una cocha encima y estaba muy enojado le dijo una de sus hijas entonces ahí fue como que la señora Erika ya ya no le quedó dudas porque su hija no le iba a mentir porque le iba a mentir a una niña a su mamá o sea que sacaba a la niña si saben aparte una niña tan dulce que cuidaba a su hermanito la pareja de Erika decide irse de la casa estaba enojado no quería tener problemas con Braulio él también creía firmemente que Braulio había sido el culpable del deceso de Diego de su hijo entonces decide irse de la casa y terminar la relación con la señora Erika la señora Erika vive su su luto dice que quedó devastada pero le tocaba seguir seguir luchando por sus hijas porque si ella no trabajaba ¿quién les iba a dar de comer a sus niñas? porque ella era padre y madre de sus niñas entonces seguía trabajando en el restaurante ella mismo lo dice estas palabras exactas partiéndome el lomo por mis hijas ¿qué pasa? cuenta a sí mismo la señora Diego regresa meses después otra vez a la casa de su madre ya tenía ahí ella meses sin ver a su hijo pero regresa con una jovencita a su lado le dice hola mamá me quiero quedar aquí en la casa ¿me puedes dejar quedar aquí en la casa a dormir con mi novia? y la mamá le dice a ver a ver tú no vas a venir a entrar aquí a esta casa con una niña menor de edad ¿cuántos años tienes? y ella dice que la veía súper chiquita a la novia era como de 14 máximo 15 años o sea se veía súper niñita y dice no, no yo me voy a contactar con tu papá tú no puedes andar por aquí ¿qué haces aquí? si tú eres una menor de edad tú tienes que estar en tu casa no puedes estar con tu enamorado y quedarte a dormir en la casa de la mamá de su enamorado no, no, no la señora dijo yo no iba a alcahuetear nada de esto y inmediatamente le pedí a la niña que me diera los teléfonos de sus padres y llamó a los padres de la novia del hijo y le contó aquí están está su hija está conmigo y están queriendo venir a dormir acá tengo que avisarles a ustedes entonces dice que Diego se puso histérico se llevó a la novia hacia la fuerza y se fueron de la casa de la señora Erika pero ella ya le había avisado a los padres de la niña entonces bueno de la jovencita de la adolescente más adelante se entera la señora Erika que Diego había sido detenido por las autoridades en Puebla imagínense le había ido hasta Puebla con su novia y por qué lo habían detenido no porque estuviera con una menor de edad porque al cabo él también era un menor de edad 17 años de edad lo detienen porque déjenme leer sus mensajes bueno parece que no hay mensaje me están solamente saludando dije que quería ver si había mensaje sobre el tema bueno dice la señora Erika que Braulio se va de la casa enojado con su madre porque no lo dejó quedarse con la enamorada ¿verdad? él se encontraba ya en Puebla y aquí las autoridades detienen a Braulio cuando lo detienen la señora se entera de que este joven había intentado me podrían estar bloqueando el video si digo la palabra pero la palabra comienza con P y termina en huir ya esa palabra había intentado hacer eso con la jovencita porque necesitaban dinero entonces como necesitaban dinero él trató de buscar a hombres mayores para que estuvieran con la jovencita y les pagaran eso intentó hacer Braulio las autoridades por eso lo detienen por trata de menores pero aparece el padre de Braulio el señor Rubén a hablar por su hijo y a decirle a las autoridades que por favor no presenten cargos que es un menor de edad que él se iba a encargar que le iba a le iba a poner orden a su hijo y que le iba a castigar pero que no le metieran una acusación formal y habla con los padres de la jovencita y deciden no presentar cargos no presentan cargos y Braulio sale pero la señora Erika se entera de eso entonces ya la señora la señora Erika venía con estos dos temas gravísimos las sospechas de que Braulio había terminado con la vida de su hermano menor Diego y la otra que esto estaba comprobado que Braulio era un joven un muchacho un adolescente que no tenía respeto por las mujeres no tenía ¿qué saben? valores nada y y la señora Erika o sea a pesar de ser la madre y a pesar de que lo quería mucho ella decía que ella tampoco estaba ciega entonces aparece nuevamente Diego en noviembre el 29 de noviembre del año pasado de 2020 dice que Diego perdón Braulio aparece en la casa de su madre y le dice hola mamá me puedo quedar aquí lo mismo pero recuerden la mamá venía con ese pensamiento de que tú le hiciste esto a Diego si saben entonces Braulio le dice la mamá que quiere quedarse con ella en la casa porque se había peleado con su papá Rubén y las niñas a sus hermanitas dicen que comenzaron a decirle por favor mamá deja que mi hermano se quede déjalo que se quede para que pase navidad con nosotros le comenzaron a rogar las niñas a la señora Erika que querían quedarse con su hermano Braulio porque las niñas querían a su hermano Braulio ustedes saben la inocencia de los niños entonces la señora accede le dice está bien entra y él se queda y lo mismo o sea misma historia del primero de julio de 2020 la señora se va a trabajar al restaurante pero ahora sí es así es que cuando tenía cuidado con sus hijos antes del primero de julio ahora estaba con extra cuidado y dice la señora Erika que llamaba a su hija y dice que la mayorcita le respondió las llamadas y que todo estaba bien de ahí volvió a llamar ya no les contestó el teléfono ya se asustó llamó a Braulio Braulio ya no le respondía se asusta la señora ella tenía que trabajar arregla todo y les dice a los a los a los a los de local que se tenía que ir rápido a su casa esto pasa el día domingo domingo 29 de noviembre de 2020 dice la señora Erika que venía caminando del restaurante casi que corriendo hasta su casa voy a ponerles un video de la casa de de la señora Erika como era miren más o menos esa es la casa tenía así un portón ustedes pueden ver y adentro si ven así era la casa donde vivían la señora Erika con sus dos niñas y bueno en este momento Braulio que se encontraba con ellas dice la señora Erika que cuando entra abre el portón entra a la casa a ella le pareció todo extraño porque estaba todo en silencio entra al cuarto donde dormía con las niñas y ve a Braulio a su hijo mayor atacando a una de sus hijas y la otra pequeña dice que estaba acostada sin moverse la señora Erika pegó un grito se le abalanzó a su hijo a tratar de defender a la niña dice que trataba de sacar a la niña y sal deja mi niña deja mi niña así y Braulio en ese momento comienza a atacar a su madre dice que tenía un arma blanca en ese momento y comenzó a picarla a la mamá le dio por las costillas por el hígado estuvieron forcejeando y más o menos se calcula que estuvieron forcejeando alrededor de una hora y media forcejeando como la casa estaba era una casa alejada y los vecinos estaban tan cerca dicen que los vecinos llegaron tardísimo o sea después de que la señora pedía ayuda imagínense una hora y media casi una hora y media tratar de la señora luchar por su vida y tratar de defender a sus hijas lo que no sabía la señora Erika era que sus hijas ya no tenían vida en esos momentos este muchacho joven de 17 años Braulio hijo de ella su propio hijo su propio hermano el propio hermano imagínense el que debería haberla cuidado protegido como hermano como hermano mayor no él es el que las ataca él se convierte en su monstruo dice la señora Erika que comienza a forcejear y ya cuando al hacia el rato de tanto forcejear escucha vecinos voces de los vecinos ya los vecinos se comenzaban a acercar a la casa y ustedes saben esas voces de algo está pasando parece que es ahí parece que es ahí entren entren así ella dice que comenzaba a escuchar y por supuesto Braulio también escuchó eso se asusta y Braulio tenía un arma con él que no se sabe de dónde la sacó y con el arma con la culata del arma dicen que le pegó tan fuerte en la cabeza que la señora quedó inconsciente ya no ella ya no ya no supo nada hasta después de un día y Braulio se presume que en ese momento salió por el otro lado de la casa y huyó antes de que los vecinos lo atraparan pensando por supuesto que su madre también o sea que también había terminado con la vida de su madre él tenía eso en su mente y se fue se fue las autoridades llegan al lugar y aquí todas las personas bueno en las noticias en los noticieros era el noticiero de en donde se hablaba de el propio hermano acabó con la vida de sus pequeñas hermanas de 12 y 7 años de edad pero no daban mucha información no se decían no daban los detalles porque la única persona que tenía los detalles era la señora Erika que recientemente hace unas semanas abrió su corazón y contó esta desgarradora historia que ahora yo estoy tratando de contar de una manera más delicada pero imagínense contarla escucharla a la propia señora que vivió eso que tiene que estar con la con la constante tristeza de de que pierda a sus niños a manos de su primer hijo si ahora la señora recupera el conocimiento al siguiente día relata lo que sucede y dicen que tres días después Braulio N es detenido es detenido la tarde del miércoles o sea tres días después porque todo sucede el día domingo 29 de noviembre entonces ya el miércoles los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detienen a Braulio N para esto como la madre la señora Erika ya había dado la acusación ya él tenía una orden de aprehensión entonces por eso lo detienen y lo detienen escuchen en la comunidad de San José El Vidrio en el municipio de Nicolás Romero dice que estaba por las calles caminando pero que los primeros días él estuvo escondido en la casa de un amigo todavía no se sabe o no se ha revelado ya el fiscal ya lo sabe pero no se reveló ante los medios de comunicación si es que algún mayor si es que su padre lo ayudó a esconderse eso no se ha revelado el día 20 de septiembre de este año 20 de septiembre de 2021 Braulio N fue sentenciado les voy a hacer una pausa para decirles la sentencia que tuvo Braulio es sentenciado por ser menor de edad a cinco años de prisión no piensen que el juez el fiscal las autoridades no querían darle más años no podían es más el juez en el momento que dicta la sentencia da unas palabras a Braulio le dice tú mereces estar de por vida en la cárcel y le dijo todas las cosas que hizo todas las cosas que el fiscal y los investigadores habían descubierto todo eso se lo dijo así en la cara pero no puedo darte más de cinco más de cinco años doy la máxima que te puedo dar cinco años voy a ver ahorita sus mensajes chicos activar el chat porque después de eso voy a presentarles la carta como para terminar esta historia la carta que la señora Erika le escribe a Braulio una carta que está a mano y se la escribió el 4 de octubre de 2021 días después de haberse enterado de la sentencia de su hijo y también una carta a sus pequeñas hijas entonces eso de ahí se lo voy a poner después ahorita voy a ver un poco el chat para el que ustedes dicen qué opinan cuáles son sus Nan Cooper dice las leyes deben modificarse ¿cómo es posible que ante la gravedad de los hechos no hagan nada? exacto estoy totalmente de acuerdo contigo Nan Liliangélica Miranda Espinosa dice qué dolor para la mamá sí cuando la señora Erika en la carta que escribe la verdad es que se ve un profundo dolor imagínense quedar sin todos sus hijos todo por ¿qué le podemos decir? o sea aquí hay muchas cosas que intervienen está el machismo que claramente estaba arraigado en la mente del primer esposo de la señora Erika el machismo que ya estaba arraigado en Braulio esa falta de ¿qué saben? era un pequeño misógino un hombre que sentía que por ser hombre estaba por encima del otro género ¿sí? el odio tremendo que sentía por su madre porque para esto cuando en el juicio le pregunta que por qué lo hizo ¿saben lo que dijo lo que dijo Braulio? en el título yo les puse en este título en vivo dice lo hice porque odio a mi mamá esa fue su respuesta lo hice porque odio a mi mamá porque mi mamá no me dio suficiente amor imagínense esa es su respuesta Alexandra Cardona dice hay chicos que con disciplina de parte de los padres no es suficiente por experiencia familiar sé que algunos chicos desde adolescentes necesitan ayuda profesional y médica me gustaría hablar con alguna psicóloga si algunos de ustedes alguna psicóloga quisieran tener una una entrevista conmigo y presentarla en el siguiente en vivo me encantaría para que ustedes nos dieran algunos de ustedes desde su punto de vista médico y profesional nos dieran a toda la audiencia luces de cómo se puede tratar o cuáles son los signos que podemos ver en estos jóvenes y cómo se puede evitar este tipo de casos desde el punto de vista médico ¿verdad? me gustaría si es que alguno de ustedes es psiquiatra psicólogo por favor ayúdenme con una entrevista a ver sí exactamente es necesario que las que las autoridades que las leyes están modificadas pero ¿saben qué? las leyes no se van a modificar hasta que no seamos nosotros el ciudadano común ¿sí? el ciudadano que vota quienes exijamos que estas leyes se modifiquen lo que yo les dije al principio de este en vivo les dije yo les voy a contar esta historia para evitar que el caso como este como el el de Giyari y Diana se vuelvan a repetir y que más Braulio N porque ni siquiera puedo decir el apellido porque todos se los protegen las autoridades protegen su identidad en 5 años Braulio N va a salir ¿qué creen que va a ser? yo quiero creer desde mi esperanza de que va a ser un hombre de bien pero realísticamente vamos a eh ustedes creen que eso va a pasar o sea es un peligro para la sociedad es un peligro para las mujeres ya entonces repito este caso la activista Frida Guerrera cuando lo tuitea y cuando pide que lo compartan y cuando pide que la ciudadanía lean este caso lo repliquen lo compartan hagan que este caso pase todo el mundo lo conozca cuando lo pide o sea es para que hagamos una reflexión y para que cuando nuevas autoridades nos pidan el voto vengan con una un plan de ok vamos a tocar este tema esto pasó en este año o sea personas que se interesen de estos casos que los hayan estudiado y que quieran realmente modificar las leyes pero hacerlo bien entonces a esas autoridades nosotros tenemos que decir ok voy a apoyar apoyar voy a darte mi voto porque yo quiero que esto cambie porque no quiero que se repita lo que pasó el 29 de noviembre de 2020 en Tecamac México que no existan dos niñas dos tres cuatro cinco seis no van a pasar esto con niñas pequeñas si a ver déjenme ver que más dicen ustedes porque me fui de largo hablando y no estoy leyendo lo siento Nan Coupé deja unos mensajes increíbles larguísimos gracias Nayeli López por tu super chat Nan Coupé muchísimas gracias por escribir todo eso mira lo que puso dice pero este joven lo hizo consciente de sus actos el tema es el que nunca tuvo límites hubo demasiada permisividad huye de sus actos lo cual indica que sabe que hizo mal ok oigan me estaba doliendo bastante la garganta ahorita déjenme hacer esto aquí tengo como una molestia en la garganta a ver Daymy Alcaraz dice Vane yo soy psicóloga pero en el área educativa sin embargo puedo preguntar entre mis colegas clínicas si a alguien le gustaría participar en una entrevista contigo muchísimas gracias Daymy muchísimas gracias en la cajita de descripciones te voy a dejar mi correo para que te contacten conmigo porque en serio sería increíble que este tipo de en vivos también vengan de la mano con entrevistas si Nayeli dice que llegó tarde al en vivo no importa Nayeli le puedes poner para atrás y escuchar el en vivo que comienza desde el minuto 12 desde ahí comencé a hablar de este caso bueno chicos que tal si les muestro la silla para terminar en en vivo les muestro la carta que le escribe la señora Erika Abraulio N el 4 de octubre de 2021 a ver voy a poner por aquí la carta ahí está en esta carta ella mira lo que le dice dice quiero que sepas que desde que estuviste en mi vientre te quise tanto estaba muy feliz pues yo sabía que eras un niño cuando te tuve en mis brazos fui la mujer más feliz fuiste creciendo y eras un niño imperativo recuerdo muy bien como te cuidaba en la escuela para que te portaras bien llegaste a tu adolescencia y empezaste a cambiar bueno aquí mismo que tu he hecho estabilidad de no querer estudiar de agarrar dinero de querer hacer lo que tu quieres de quitarles la vida a tus hermanas y a tu hermano en que momento cambiaste tanto en que momento te volviste un no sabes que no puedo leer esa parte de ahí espero un retico un retico esto de aquí dice me dejaste muerte en vida con la ausencia de mis niñas de mi niño del saber que estás del saber que estás en ese lugar donde sé que no estás bien no sabes cómo se me rompe el alma de sentir esta enorme soledad y tristeza y que me acompañará toda mi vida y luego está la carta que le escriba sus hijitas dice mis lindas niñas quiero decirles tantas cosas quiero que sepan que las amo con todo mi corazón me hacen tanta falta mi vida no tiene sentido sin ustedes me siento muy triste de saber tantas monstruosidades que le hizo la persona que se supone las cuidaría y las defendería de todo peligro se me está siendo difícil leer no puedo entender por qué tanto odio y rencor hacia ustedes y conmigo sé que están con su hermanito como también sé que en algún momento nos volveremos a ver y seguir siendo tan felices como lo éramos wow es triste en verdad triste pero después de contarles esto que les he he traído el día de hoy lo que les puedo decir chicos es que no olvidemos este caso no olvidemos y comencemos a partir de este momento exijamos a todas las autoridades que estén ahorita gobernándonos que estén legislando por nosotros que nos representan que hagan cambios que este caso no puede quedar así este caso es un llamado de atención para todos para México Perú Colombia Panamá Chile Ecuador Argentina Bolivia República Dominicana Puerto Rico Colombia Uruguay todos tenemos que estar ahorita atentos y decir esto no se puede volver a repetir no voy a esperar a que pase algo así en donde un menor por ser menor y a pesar de 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 cometer actos horrendos se ha tratado como menor si saben déjenme que ustedes piensan ahorita voy a leer sus pensamientos Evelyn Edith Ulloa nos está escribiendo ahorita desde el Salvador un besito para Elvia López María Elena Pitaluga dice yo estudio sociología ahí claramente existió cultura machista en su núcleo familiar se socializó así esos son sus valores claramente cuando dijo mi mamá no me dio el amor y se me fue el mensajito no me puede más pero qué lindo mensaje es el de María Elena Pitaluga gracias por este comentario Marc Schick dice definitivamente no podemos dejar la educación de nuestros hijos a la gente de afuera debemos ser los padres los responsables de educar Miriam González dice en Uruguay no entiendo esto de aquí dice en Uruguay pudimos mi arte las leyes ya nos lo vetamos no no entendí lo que escribiste Miriam Azucena Polanco da su comentario bueno chicos esos son todos los comentarios que ustedes están ahorita poniendo y la verdad es que sí es triste ver que casos como estos han pasado en otros países hoy ya les presenté el caso de Braulio N porque es un caso reciente pero yo he leído en otros países en otros años casos similares en donde jóvenes por ser jóvenes se acuerdan el el caso del joven scout se acuerdan que yo lo presenté en martes de misterio quien era una de las principales involucradas no era una menor una chica menor y lo mismo la misma situación ella va a ser juzgada tratada como una menor bueno chicos es lamentable terminar esta este este en vivo con este caso pero lo quería presentar porque como dijo Frida Guerrera en su tweet no hay que dejar que este caso quede en el olvido si es triste es triste hablarlo es triste recordar ver los detalles es horrible pero no hay que por eso olvidar un caso porque lo único que vamos a lograr es que la historia se repita muchísimas gracias en serio por haber estado el día de hoy en este en vivo gracias por sus comentarios y voy a trabajar duro para traerles nuevo contenido en el canal con en vivos que tengan más entrevistas para poder escuchar también un punto de vista profesional ok entonces muchas gracias en serio por haber estado el día de hoy en esta comunidad bonita que hemos creado con los en vivos muchísimas gracias y nos vemos cuando nos vemos en estos días porque estoy por subir otro videito muchas gracias chicos en serio por haber visto el día de hoy y haber estado conmigo en el en vivo nos vemos próximamente chao y gracias por estar hoy bye